Hola que tal gente como están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro video de Noticias Pamboleras. Venimos presentándoles todo lo relacionado al fútbol nacional e internacional. Pero antes de empezar no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Y bueno amigos, comencemos. La Liga de Balombia Mexicano empieza a alistarse rumbo al inicio de la temporada histórica. Pero antes de eso estará el torneo amistoso a disputarse del 2 al 9 de octubre. En Noticias Pamboleras les daremos a conocer el formato que tendrá la Liga de Balombia Mexicano. Encabezada por Carlos Salcido y Víctor Montiel. Antes de seguir con este video los invitamos a que entren al Instagram de Mestisita Cancún. Hacen grandes trabajos a mano. Se los recomendamos mucho. La Liga de Balombia Mexicano será a torneo largo todos contra todos a dos vueltas. El equipo que acumule más puntos durante toda la campaña y sea primer lugar de la tabla de clasificación se proclama campeón de liga. Y avanza automáticamente a la final del campeón de campeones. Los equipos ubicados entre el segundo y el quinto lugar de la tabla de clasificación disputarán una serie semifinal a visita de Recíprocam de la siguiente forma. Segundo contra quinto. Tercero contra cuarto. Los ganadores jugarán por el segundo boleto a la final del campeón de campeones. El criterio de desempate en semifinal es el siguiente. Marcador global. Goles anotados como visitante. Tabla general. En la serie final. Si el marcador global termina empatado después del partido de vuelta se define automáticamente por tiros desde el punto penal. El equipo ganador del campeonato de liga y el ganador del cuadrangular de fase final disputarán a visita de Recíproca el título de campeón de campeones de la Liga Balombia Mexicano. Si el marcador termina empatado después del partido de vuelta se define automáticamente por tiros desde el manchón penalti. El partido de vuelta se jugará en el estadio del ganador del campeonato de liga. Es decir, el primero de la fase regular. Y bueno amigos, esto fue el formato para el inicio de la temporada de la Liga Balombia Mexicano. Díganos en la caja de los comentarios a qué club van a apoyar. Y queridos amigos, antes de finalizar no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nosotros somos Noticias Pamboleras y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.